bueno mejor me quito la gorra para grabar yo creo porque si no voy a dar una pinta aquí de escata pero bueno antes de nada hola a todos chicos como podéis ver estamos en un vídeo que es un tanto raro no sé muy bien cómo voy a llamar este vídeo me imagino que lo llamaré algo como el principio del fin hoy es día 19 cuando yo estoy grabando este vídeo para que os hagáis a la idea ya que no sé cuándo voy a estar subiendo este vídeo me imagino que de aquí a unos días vale hoy es viernes 19 y la cosa es que ahora mismo en youtube han cambiado las normas y las normas van a cambiar pronto vale ahora mismo en youtube cualquier canal puede estar monetizando yo cuando empecé en youtube era muy diferente a lo que es ahora y yo pues quiero hablar un poquito sobre este tema además creo que es interesante hablar con vosotros sobre esto y creo que es un tema que a muchos de vosotros os puede interesar voy a hablar sobre la monetización en youtube y hablar un poco sobre mi opinión sobre estos cambios que está habiendo últimamente yo creo que yo cuando empecé en youtube cualquier persona podía ganar dinero da igual si tenías un suscriptor si tenías un millón vale yo cuando empecé en youtube hace ya unos años empecé hace tres años van a hacer cuatro este año pues yo cuando empecé momento cuando empecé en youtube pues era así luego el año pasado colocaron una nueva política vale que si tú no cumples ciertas normas no vas a poder monetizar y eso pues mario a bastante gente fastidió y la verdad que vino bastante mal a mí personalmente mi canal no le afectó porque mi canal es un canal que vamos a llamarlo family friendly para aquellos que sepáis antes en youtube da igual todos los canales éramos iguales da igual si subías gameplays y subidas vídeos de animales y subidas blogs daba absolutamente igual la cosa es que youtube hace cosa de un añito o menos introdujo esta nueva norma que es por así decirlo clasificar a los youtubers en grupos la cosa es que no nos clasificaba en cualquier tipo de grupo o sea me refiero no metía a todos los youtubers de animales en un grupo todos los de gameplays en otro todos los de blogs no youtube lo que hacía es dependiendo de el contenido si es adecuado para todas las personas o para sólo unas pocas te iba pues recortando por así decir por ejemplo los canales family friendly son aquellos canales que son adecuados para toda la familia que son por así decir la traducción literal amigables más o menos vamos a decirlo así son canales donde no hay nada agresivo donde no hay insultos donde no hay nada por así decirlo obsceno algo malo pero la cosa no es esa a mí personalmente esa norma no me afectó demasiado en mi canal de rincón animal que es este porque es un canal que es family friend es un canal que está para todo tipo de públicos la cosa es que a mí por ejemplo en mi canal de gameplay sí que me afectó vale ya que yo ahí tengo ciertos vídeos que por ejemplo no me deja monetizar yo tengo un vídeo donde en un juego de la play que es gta 5 que muchos lo conoceréis pues en ese vídeo yo hice un vídeo que era sobre cómo tener un cultivo de marihuana vale un cultivo de hierba en el juego y youtube pum me quitó la monetización de ese vídeo y adiós es que no lo podía ni reclamar luego siguieron habiendo nuevas normas nuevas políticas todo y fueron cada vez más estrictos por así decirlo youtube cada vez se está convirtiendo en algo más estricto cada vez los youtubers tenemos que tener más cuidado con lo que decimos más cuidado con lo que hacemos dentro de youtube porque youtube está dejando de ser algo para todos para empezar a ser algo para pocos la cosa es que ahora han puesto unas nuevas normas y las nuevas normas la pusieron vamos hace nada hace unos pocos días yo ya os digo que yo me enteré nada más ponerlas porque recibí un correo de mi manager que desde aquí le envío un saludito la cosa es que en ese correo bueno me ponían las nuevas normas de youtube todo que me imagino que esto youtube luego también hablo de eso y yo me estaba leyendo las normas a detalle leyendo cada detalle poco a poco para poder informar a la gente ya que no he visto tampoco ningún vídeo de esto en youtube la cosa es que esas nuevas normas sólo van a dejar monetizar a canales que tengan mil suscriptores como mínimo y cuatro mil horas de visualización en los últimos 12 meses para que os hagáis cuentas cuatro mil horas de visualización es muchísimo también es cierto que es bueno pero en un año tener cuatro mil horas de visualización es factible es factible pero si tienes un canal pequeño estás empezando no vas a estar llegando y muchos diréis bueno a ver para canales de mis suscriptores yo que si tienes 500 suscriptores no creo que sea muy importante ganar dinero os pongo en situación yo si hasta que llegase a mis suscriptores que tarde un año en llegar si no hubiese vamos a decir cómo os lo explico si yo durante ese primer año que estuve en youtube hasta llegar a los mil suscriptores no hubiese ganado dinero probablemente no estaría aquí ahora mismo es que no estaría aquí vais a decir bueno pero pedro el dinero que puedes ganar teniendo mis suscriptores tampoco es nada exagerado no pero no es nada exagerado pero eso es yo que sea al igual puedes ganar no sé yo que sé vamos a suponer en un mes cinco euros vale que está no está mal oye un gran pequeñito pero es que esos cinco euros tú puedes invertirlo en un micro mejor puedes invertirlo en una cámara mejor puedes invertirlo en luces o si tienes un canal dependiendo de qué tipo de canal tengas si tienes un canal de juegos pues te puedes pillar un juego barato que estén rebajas o cualquier cosa o te puede ayudar y esos cinco euros te pueden ayudar a crecer pero ahora que youtube va a quitar eso va a haber muchos canales pequeños que se van a ver afectados por ejemplo yo tengo este canal vale que cuando esté viendo este vídeo ya tendré 20 mil suscriptores ahora mismo me faltan cinco cuando esté grabando este vídeo pero por ejemplo a ver a mí ahora mismo esta norma a mí personalmente no me afecta en casi nada porque yo con el canal que tengo yo a esas cuatro mil horas incluso al mes no estoy hablando de todo el año porque las normas son tener mínimo mil suscriptores tengo 20.000 sobrado cuatro mil horas de visualización al en todo el año vale en los últimos 12 meses tengo esas cuatro mil horas de visualización de visualización de 4 en perdón esas cuatro mil horas de visualizaciones las tengo en un mes incluso muchas más así que no es un problema tampoco pero por ejemplo en mi canal de pedro pedrola que muchos me imagino que lo seguiréis que yo os invitaría a pasaros es un canal que tengo ahora mismo 600 suscriptores y no llego no llego porque el canal la verdad es que le empecé a dar caña hace un par de meses porque lo tengo ahí algo abandonado pero ahora le estoy dando caña otra vez y ese canal lo tengo ahí y yo ahora me estoy estoy intentando esforzarme estoy intentando traer buen contenido comprar cosas nuevas para ese canal y vale yo con ese canal a ver el tema de la monetización es algo muy raro en youtube porque voy a ver meses que ganáis mucho meses que ganáis poco pero igual esos cinco euros que yo estará ganando ahora mismo vale incluso más pero bueno eso da igual vamos a suponer que yo gano cinco euros al mes con ese canal voy a dejarlos de cobrar porque no llego a esos mil suscriptores no estoy llegando a esas cuatro mil horas de visualización en 12 meses y la verdad que me está molestando bastante vale diréis bueno pedro entonces qué va a pasar cuando van a empezar estas normas que han empezado no tranquilos estas normas van a empezar el 20 de febrero nos dan un mes de plazo para que pues si gente que quiere dejar youtube gente que quiere crecer todo lo que sea pues te dan un mes de plazo hasta que entren en rigor estas normas empezarán un 20 de febrero o sea un día y un mes están ya estas normas bueno la verdad es que yo he hablado con muchos amigos la verdad es que no he hablado con mucha gente pero con algún colega así que ha hablado por ejemplo con mi amigo alberto que muchos lo conoceréis que tenéis mi canal también en recomendados su canal lo tenéis en recomendado y la cosa es que por ejemplo él tiene un canal pequeño él estaba planteándose el volver a youtube durante este 2018 porque él dejó youtube pero estaba planteando el volver con estas nuevas normas la verdad es que mucha gente que la cosa no es sólo que vayan a directamente quitar la monetización de sus canales pequeños es que yo personalmente eso lo veo mal vale lo me parece bastante mal porque canales pequeños también tienen derecho a monetizar no que más dará un anuncio de un youtuber con un millón de subs con uno que tenga mil no digo yo que más darás pero youtube ahora cada vez está siendo más estricto por eso yo os digo que este vídeo y yo quiero que este vídeo de aquí unos años yo espero poder verlo decir mira me equivocaba y a partir de lo que voy a decir a partir de aquí pero voy a decir a partir de aquí en este vídeo yo espero que de aquí a unos años yo lo vea y diga mira estaba equivocado y me alegraré de estar equivocado de lo que voy a decir ahora mismo pero sinceramente yo creo que no me voy a equivocar con lo que voy a decir ahora mismo y además lo quiero dejar grabado para que quede constancia lo que voy a decir yo creo que esto hoy día 19 de enero es un día importante vale y a partir del 20 de febrero también van a ser días importantes va a ser el principio del fin el principio del fin de lo que es youtube de lo que es esta enorme plataforma va a ser el fin yo digo que va a ser el fin porque vale es una sencilla teoría que elaborado yo no es algo increíble pero lo he pensado esta mañana hoy es viernes vale yo he ido a clase normal y yo esta mañana me he dedicado a leer pues todas las normas leer poco a poco contestar comentarios bueno que hago todas las mañanas yo voy a un bus al instituto yo me he puesto mis cascos me he puesto a leer me he puesto a leer y luego me he puesto a pensar a reflexionar y perdona tengo un poco de tos y aún así quiero grabar y yo he pensado esto va a ser el principio del fin tengo que grabar esto y os voy a explicar mi teoría rápidamente hace unos años youtube no era nada estricto youtube te dejaba subir cualquier tipo de contenido aunque subieses a ver obviamente no dejaba ni contenido pornográfico ni agresivo ni asesinatos ni nada pero por ejemplo dejaba subir vídeos de vídeos de videojuegos que fuesen algo agresivos podías monetizarlos decir insultos en los vídeos daba igual la gente se reía con tus insultos hacer bromas racistas por ejemplo youtube también te dejaba daba igual si yo ahora mismo digo un chiste racista youtube pum adiós la monetización de este vídeo y si youtube está revisando absolutamente todos los vídeos o sea ahora mismo hay alguien de youtube que está viendo este vídeo para ver si digo algo inapropiado y pum censural la cosa no es sólo eso yo digo que cada vez youtube va a ir a peor porque porque primero se podría subir cualquier tipo de contenido monetizar luego pusieron la norma del family friendly muchísimos canales por ejemplo canales conocidos wish me to auron play canales que están ganando menos dinero vamos a yo que sea algún canal así conocido cualquier canal que sea así algo más agresivo cualquier cosa pues enseguida lo censuran vídeos que condenan insultos todo eso los están censurando censurando no están pudiendo ganar dinero vídeos que tengan muchos insultos y ahora me empiezo a decir tacos pues la gente de youtube me va a desmonetizar este vídeo ahora mismo han puesto otra norma ahora ya no puede ganar dinero todo del mundo aparte aunque aunque tengas menos de 1000 suscriptores y menos de 4.000 visitas y hagas vídeos correctos no vas a ganar dinero eso ya están para así decirlo están empezando a quitar gente a quitarse gente de encima están empezando a quitar gente ya están poniendo una barrera física una barrera están ya diciendo mira tú hasta que no llegues a este nivel no puedes ganar dinero no vas a estar monetizando vas a estar por debajo eres inferior que digo yo que va a pasar en los próximos meses incluso próximos años haciendo mirando de cara al futuro de cara a que unos años dicho que de aquí a unos meses youtube va a decir pues mira hasta que no llegues a 50.000 suscriptores no vas a ganar dinero cada vez van a ir subiendo el listón vale si yo el listón lo tengo aquí ahora mismo vale tengo por aquí el listón van a ir subiendo 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 hasta que llegue un punto en el que sólo los youtubers más grandes van a estar ganando dinero porque eso es lo que a youtube le interesa a youtube le interesa ganar dinero y el dinero que están cobrando de canales pequeños no les interesa no les importa perder ese dinero entonces he pensado que cada vez va a ser más y más y más y más hasta que llegue un punto en que yo que ahora mismo tengo 20.000 suscriptores ya no voy a estar monetizando yo creo que vaya a pasar eso dependiendo de cómo crezca mi canal de si estas normas pasan ya os digo espero que no pase por favor porque la verdad es que va a ser algo bastante malo y sinceramente yo pienso que youtube va a ir cada vez subiendo el nivel 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 hasta que aparezca otra nueva red social y lo sustituya por completo esto fue como cuando la gente que hacía vines vale en vine se pasaron vine vine como le queráis decir se pasaron a youtube como cuando 20 dejó de ser popular y la gente se pasó a twitter por ejemplo cuando facebook estaba en auge facebook estaba a tope de repente facebook bajó porque apareció instagram cuando hotmail por ejemplo enviar mensajes por hotmail estaba de moda luego apareció messenger aparecieron whatsapp me imagino que de aquí a unos años aparecerá una especie de youtube nuevo y va a acabar youtube como tal toda la gente que estamos aquí en youtube nos pasaremos a ese youtube nuevo igual que la gente de 20 se pasó a twitter la gente de facebook se pasó a instagram la gente que utilizaba hotmail para los correos se pasaron a messenger whatsapp cosas de mensajería yo creo que eso es lo que va a ir pasando espero que no pase chicos la verdad es que este vídeo se me ha alargado un poco pero bueno yo creo que es un vídeo cuanto menos interesante para todos vosotros bueno espero que os haya gustado no os dejar un pedazo de like comentarme aquí abajo que opináis sobre todo este tema pasaros por mi canal de pedro pedro ahora más que nunca necesito vuestra ayuda chicos y nos vemos en un próximo vídeo adiós ¡Gracias!